Yo te he dicho con mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo te puse de impuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora tu eres Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensaba, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Y no lo vuelvo a hacer Y señor, esto ya de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo te puse de impuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora veré Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Y no lo vuelvo a hacer Este lloro es cosa de ayer Hey, 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 hey Yo sé que un día tú volverás Y tú, que todo te arrepentirás Yo, que nunca he dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora te veré Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Y no lo vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Y no lo vuelvo a tener Y si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba